Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y estamos en nuestro segmento de salud mental, un tema bastante importante Y los temas que traemos en este segmento son bastante importantes para nuestra sociedad Para siempre aprender un poquito de lo que puede estar pasando o de cómo nos sentimos realmente nosotros los seres humanos Hoy me acompaña el psicólogo, el doctor Eric Danilo Reyes, gracias por estar acá doctor Él nos va a hablar un poco sobre la tristeza en Navidad Sabemos de que hay muchas personas de que no nos gusta esta temporada navideña Ya sea por la pérdida de un familiar o porque no tenemos a nuestros seres queridos y andan por motivos de viaje Están fuera del país o simplemente porque no nos sentimos bien con todo lo que nos ha pasado el resto del año Pero tenemos al doctor que él nos va a comentar un poco acerca de la tristeza en Navidad Muy buenos días, qué gusto poder saludar a las familias nicaragüenses Muchas gracias por la invitación, siempre nos sentimos honrados de recibir ese mensajito Diciendo que vengamos a traer luz a los hogares nicaragüenses Claro que sí doctor, ¿qué nos puede comentar verdad? En caso de que nosotros nos sintamos tristes Porque ya estamos en esta temporada donde es puro amor Es regocijo para estar con la familia, con los seres queridos, con las amistades Pero en caso de que nos sintamos tristes y nos alejemos de estas personas que realmente nos quieren ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, lo primero que quisiera decir es que la Navidad es como un lente que amplifica lo que sentimos En Navidad si estamos tristes, estamos más tristes Así es Y si estamos contentos, estamos más contentos Entonces digamos que lo que vivo dentro, la experiencia interna La vivencia de nuestras emociones, de nuestros sentimientos Se amplifica de alguna manera Y hace que nosotros perdamos la perspectiva Y ese dolor emocional que estemos viviendo Ya sea, tú lo mencionabas, por la pérdida de un ser querido Porque muchos de nuestros seres queridos se han ido fuera del país O porque ya no están con nosotros O me gustó que hayan mencionado que a veces nos peleamos en la familia Y eso es otra realidad que existe Entonces lo primero es que la tristeza es una emoción Que es una alerta que te dice Hay algo que no está bien en mí Tengo que arreglarlo Entonces yo tengo que hacerme cargo de esa tristeza Ver qué tengo, qué pasa, qué inconformidad tengo La tristeza tiene como función el perfeccionarnos Dice, yo no estoy conforme con la vida que tengo Entonces hay personas que tienen razones muy importantes O que justifican tácitamente su tristeza Es la pérdida de un ser querido Y entonces, digamos, en este momento es muy importante no estar solos Es muy importante acercarnos a nuestra familia A nuestros amigos Tratar de, pues, obviamente Si estoy en casa solo Y pongo en a mi casa Esta Navidad Pero es que fíjate que Es que el problema Es que nosotros debemos de desmitificar El tema de llorar Llorar es esa maravillosa respuesta Que Dios instaló en nosotros Para que nuestro corazón no explotara ante el dolor ¿Ok? Por así decirlo Si me hubiera un cardiólogo Diría, este es poético Estoy hablando Pero es una manera de decir Para que por dentro No nos deshagamos No nos deformemos Es una manera de desahogarse Sí Es sacar el dolor Llorar es sacar el dolor Lo que pasa es que No nos gusta que nos vean llorar Porque es entendido En el imaginario colectivo Como una muestra de debilidad Como una muestra de vulnerabilidad Entonces, claro Visto así Pues uno prefiere no llorar A nadie le gusta llorar Es verdad Pero llorar es una de las experiencias Que nosotros necesitamos Este Impulsar ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos a alguien llorar? Nos da tristeza también Correcto ¿Pero qué hacemos? La abrazamos La consolamos Damos palabras de aliento Sí, pero lo que hacemos es sobarla Ah, sí Sí, la sobamos La espalda Y cuando la estoy sobando Le estoy diciendo Sí, está hecha paste Llega implícito ese mensaje ¿No? Sí Otra cosa que hacemos Es darle agua O su agüita valeriana Y en psicología está contraindicado Porque no queremos que trague Queremos que saque Todo lo que vivimos dentro Que no se puede ver En una radiografía Que no se puede ver En un examen de sangre Nosotros lo tenemos que sacar Me explico Esto es curioso Porque cuando hablabas de la familia Yo me pongo a pensar A veces te quiebras un pie Y el dolor es indecible Y bueno Cuando el doctor te lo va a acomodar Te acerca a Dios por un momentito Pero después te pone un yeso Un tiempo te duele Y después un tiempo deja de doler En la gran mayoría de los casos Pero fíjate que si tu papá O tu mamá pequeño Te dijo algo Te dijo que eras torpe Burro, idiota Perdón por la palabra Que estoy utilizando Pero es que Así es que Muchos padres tratan a sus hijos Correcto Fíjate que esa herida emocional Nosotros la cargamos Siempre, toda la vida Sí, ahí la llevamos Y entonces Muchas veces En estos momentos En este tiempo Donde la tristeza Y las emociones Se agitan Se convulsionan Es un buen tiempo Para disculparnos Y para pedir perdón Disculparnos Por aquellas cosas Que son menores ¿No? Pero hay cosas Por las que hay que pedir perdón Ofensas graves Traiciones De lealtades Por esas cosas Se pide perdón El disculparnos El perdonar Es un acto de valentía Es un acto de coraje Es un acto de respeto Hacia el otro Pero sobre todo Pero sobre todo Un acto de humildad Que viene a restaurar Las familias Entonces Si yo tengo un amigo Una amiga Un familiar Con el que me pelea Porque no estoy de acuerdo Con cómo vive Porque nos separó La religión Porque nos separó Una discusión familiar Es un buen momento Para acercarnos Y recordar Que la Navidad Más allá del aguinaldo Más allá de las vacaciones Y el refrigerio Que nos permite este tiempo Tiene un solo sentido Una sola realidad Y es que celebramos El nacimiento De nuestro Salvador Entonces Es bueno también Y yo siempre Siempre invito A las personas A acercarse a la iglesia Y si estás triste Decirle al Señor Necesito que me ayudes Con esta tristeza Que vivo conmigo Entonces no solo Y por qué no decirlo También buscar ayuda Terapéutica Pues pero Yo siempre pienso Que Cuando nosotros Buscamos consuelo En el Señor Nosotros vamos Encontrar siempre Una respuesta De parte de Él Así es Doctor De igual manera Como también comentábamos Cuando hay Decidión De una familia Por algún pie Ya sea con alguna tía Con la mamá Con una prima Lo importante Es que en estas fechas Todo es amor Todo es felicidad Bueno Cuesta Como usted decía Cuesta Pedir disculpas Si es una comisión Bien difícil Que me dejó Que me dejó El señor Pero es importante Porque así El corazón Y la salud mental Ya es un alivio Es un alivio Para comenzar El año Con el pie derecho Positivo Y bueno Disfrutar Y habiendo Cerrado capítulos También ¿Sabes qué? Quisiera mencionar Una cosa Pero esto tiene que ver Más con el tema De los niños Este No es recomendable Condicionar Los regalos Como no pasaste Entonces no te compro La bicicleta Imagínate que Dios Me dijera a mí Que como no pasé Cuarto grado Entonces no me va a perdonar Eso sería una tragedia ¿No? Yo creo que los regalos De Navidad No deberían ser condicionados No deberían De ninguna manera Tener una condición Sin embargo También creo Que ningún regalo Debería ir Sin una nota Del padre Y sin una nota De la mamá Que le diga No importa Lo que tú hagas No importa Lo que tú Llegues a hacer Mi amor Por ti Es incondicional Nada puede cambiar El amor Que yo siento Por ti Esa parte Esa parte Es fundamental El regalo Está bien Lo que le voy a comprar Genial Perfecto Pero si usted Quiere hacerle Un regalo Maravilloso A su hijo Que en ese regalo Vaya una nota Que diga Que le ama Que está orgulloso De él Que está orgulloso De ella Que es fundamental Fortalecer Ese lazo Porque con cada palabra De esa Se fortalece El sentido Y la personalidad Y la seguridad Del niño Entonces El regalo Más grande No es el que Lo empacado Sino el que Le podemos Dejar dicho Entre 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 cada palabra Que podamos Escribir Lo que se escribe Y se siente Entre la tinta Y el papel Cuando alguien Te dice Yo te amo Y es hermoso Recibirlo Verdad Y darle consejo A nuestros hijos De igual manera Doctor En caso de que Lo quieran Localizar Que quieran Una consulta Con usted ¿Dónde lo pueden Encontrar? Lo pueden Encontrar En Altamira Donde fue El BAMPRO 25 Varas Lago Y nuestro Número Es el 8911 4637 Perfecto Muchísimas gracias Doctor Por traernos Un tema Bastante importante Y escuchar Unos consejos Del doctor Es muy importante Motivar También a los niños Y de igual manera Darles palabras De aliento Palabras De amor Que es lo más importante Para llevar En el corazón Y en los recuerdos De los niños Siempre Sin duda Muchísimas gracias Doctor Por esta entrevista Vamos a una pausa Comercial Y regresamos Con más De su revista Buenos días Nicaragua Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple www.canal12.com Punto Ni Seguimos Nicaragua Tapar Jor нуж sausages CC por Antarctica Films Argentina